... ¿No tiene nada, Carlos, crecí? No, 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 yo lo he hecho, no lo he hecho. Carlos, usted te va acusando de... ...de robos, de atrasos, con compañeros de Chocolón. No, yo no los robos, me la he hecho de robos, que tengo en el mercado tranquilo. ¿Y por qué tú crees que te han apresado, a ti te acusaron? No, no, yo vio yo mismo, pues. ¿Ah, tú te entregaste de mi modelo? te acusan del robo de una pasola de atraco que tú y entonces que tú le pide las otras cosas como son blanquito yo no sé yo no conozco pero yo no creo que hay que ir y antes que dice que soy yo que busque bien que busque bien que busque bien a prueba de los hombres no conoces el que no es mi loco no yo no conozco a esa gente el nombre tuyo ahí lo de aní gonzález batista